Hola, yo soy Kida y esto es YAKAS No, mentira, me equivoqué Esto es Robando Besos a Otakus Parte 1 Me encontré con un seguidor de la página Ya me seguía A ver, háblame de vos Bueno, mi nombre es Alexis Yo vine aquí a la expo Porque me gusta todo lo que es el mundo del anime Me gustan los cosplays Me gusta tomarme fotos con ellos Me gusta comprar artículos de anime Y todo eso En sí, pues, podría decirse que soy un otaku Bueno, este Ya conocí a la página Se cagame rules Una página muy buena Se las recomiendo Y muchas gracias ¿Me regalas un beso? Claro, claro A ver Miren, me encontré a Jack A ver, modelame Soy pésimo para poder Dame una vueltecita, pues Qué elegancia la de Francia ¿Me regalas un beso? Gracias Aquí buscando ¿Quién quiere un besito? Definitivamente está muy fuerte el sol Si tu cuerpo fuera cárcel Si tu cuerpo fuera cárcel Y tu labio caerá Y tu labio caerá Qué lindo lugar para pasarme conmigo Qué lindo lugar para pasarme conmigo Pero Esto es madre Me está reclamando Así que Pregúntame si me interesa ¿Qué? ¡No me ha tirado el beso! No me ha tirado el beso! No me ha tirado el beso! No me ha tirado el beso!